Termina el show de Clone Wars con su séptima temporada y ahora la historia continúa en el show de Bad Batch, que se basará en el tiempo de la orden 66. A pesar que Clone Wars termina su historia principal, todavía quedan historias y personajes sin una conclusión. Estaremos hablando de 5 conceptos que me gustaría que expandieran en el show a la próxima mente en Alicia Media. Saludos mi gente, bienvenidos a otro video aquí en Alicia Media, gracias por estar con nosotros y como mencioné, vamos a estar hablando de mis expectativas o conceptos con el show de Bad Batch que estarán continuando el hermoso legado que nos dejó Clone Wars. Vamos a estar mencionando 5 conceptos que me gustaría que terminaran en el show y que otras cosas nuevas me gustaría también ver. Si te gusta el contenido no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Comenzamos. Número 5. Barry's Office Ahora, una de las preguntas más grandes que aún nos ha contestado es el destino de Barry's Office. Barry's Office es una Jedi padawan que se encarga de culpar a Ahsoka por una explosión en el templo Jedi. Gracias a Anakin Skywalker se prueba la inocencia de Ahsoka y logra capturar a Barry's, donde la misma confiesa sus acciones y la razón por la cual cometió dichos actos. Anteriormente en el lanzamiento de la segunda temporada de Revers, se sospechaba que Barry's era una inquisidora mostrada en el primer tráiler, pero resulta ser que no fue así. Aunque no se especifica su nombre, la séptima hermana no es Barry's. En total existen 11 inquisidores, pero solo se han revelado 10, y aún está la posibilidad que Barry's Office sea uno de estos. Me gustaría ver en Bad Batch que nos dieran una contestación a este misterio, ya que el show se basa directamente después de los eventos de la séptima temporada de Clone Wars y episodio 3 Revenge of the Sith. Si confirman que sobre el violador de 66, será bien interesante ver su destino, y si realmente se convierte en una inquisidora, ver cómo Bades reacciona a su presencia, ya que en este periodo todavía tenía pegos con Ahsoka. Número 4. Secretos del Templo Jedi. En los cómics se revela que el Templo Jedi guardaba habitaciones secretas, tanto de los mismos Jedi como de los Sith. Incluso en el audiolibro Dooku Jedi Lost, Clone Wars y en los cómics, también se revela que además de estos cuartos secretos, el templo tenía secciones restringidas donde solo los maestros podían accesar. Sería interesante ver al emperador Evader descubriendo artefactos antiguos de los Sith. Esto sería una tremenda oportunidad de introducir al canon personajes como Darth Malgus, Revan o Darth Malak. Incluso podríamos ver cómo el emperador descubre el mundo dentro de mundos y cómo lo logra al menos verlo. Algo bien interesante es que antes que Disney reviviera la serie de Clone Wars, Dave Filoni había revelado conceptos de arte donde se nos enseña que el Templo Jedi tenía niveles subterrenos que solo algunos maestros del consejo tenían conocimiento. Estos conceptos se podrían explorar en el show de Bad Batch, así expandiendo la mitología de la saga. Número 3 Boba Fett Ahora uno de los personajes clásicos que se expande en Clone Wars es Boba Fett. Él se nos enseña cómo intentó desde pequeño obtener venganza en contra del maestro Willy y cómo fue desarrollándose poco a poco en un casa recompensa. Dave Filoni tenía planeado terminar este desarrollo e incluso darle un origen a la dentadura del casco de Boba Fett, lo cual fue causado por el cazarecompensa Cad Bane. Esta escena fue grabada y casi desarrollada hasta que Disney decide comprar Star Wars. Al continuar la serie con Bad Batch, esta sería una tremenda oportunidad de terminar esa escena. Incluso, al ver el lado de Boba Fett, también podremos ver cómo el Bajo Mundo reacciona al cambio de poder con el Imperio. Este va a ser el primer show que demuestra el ascenso del Imperio y sería bien interesante ver el punto de vista de ellos mientras van dominando la galaxia. Cuando el trabajo esté terminado, vas a obtener tu cazare. Número 2. Conexiones a Mandalorian. Uno de los personajes presentados en el trailer de Bad Batch es Fennec en su juventud, un personaje originalmente introducido en la serie de Mandalorian. Basado en esto, podemos asumir que el show de Bad Batch introducirá elementos que se desarrollan en Mandalorian. Me gustaría que nos dieran claves adicionales sobre el grupo de Death Watch, ya que sabemos que logran sobrevivir en exilio bajo el nombre de The Watch. Aunque quizás esto es algo que se expande en la tercera temporada de Mandalorian, sería interesante ver cómo el grupo sobrevive y cómo la Herrera llega a ser la líder del mismo. Y un detalle quizás adicional, como esta serie se basa también momentos después de la verdad del 66, sería también bien interesante si nos dan pistas adicionales de la persona que salva a Grogu en el templo Jedi. Honestamente, creo que esto se expandirá en la tercera temporada, pero es bueno soñar. ¡Gracias! 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 Ustedes saben algo que realmente quiero ver, Vader cazando a los Jedi sobrevivientes junto a los clones. Sabemos lo poderoso que Vader se convierte, pero no han sido muchas las veces que lo hemos visto desatar sus habilidades fuera de Rogue One y los cómics. El periodo donde se basa Bad Batch es la perfecta oportunidad de demostrar cómo Vader junto a los Inquisidores cazan al restante de los Jedi. Obviamente, la Orden 66 le dio un golpe duro a los Jedi y aún así sus números superaban los 10.000 guerreros. Y es claro que en este periodo todavía existían sobrevivientes tratando de restablecer la Orden. Sabemos basado en la conversación de Ahsoka y Vader en Reverse que él mismo junto a los Inquisidores lograron eliminar la gran mayoría de los Jedi. Esto quisiera verlo en animación. Incluso podrían utilizar esto para demostrar la obsesión que tenía Vader para encontrar a Obi-Wan Kenobi. Incluso conectar estos mismos eventos con la serie de Obi-Wan Kenobi. Bueno, esas son las cosas que me gustaría ver en la serie de Bad Batch. La serie se ve que va a estar muy buena y basado en los trabajos anteriores de Dave Filoni, esta serie continuará los temas de Clone Wars y expandirá la mitología. Algo que me gusta de Dave Filoni es que explica en varias entrevistas que Star Wars siempre se trata de la fuerza. Y eso es algo que vemos en sus proyectos tanto en Clone Wars, Rebels e incluso Mandalorian. A pesar de que estos shows son protagonizados por lo que el título especifica en cada uno, por ejemplo, Mandalorian se basa en un cazarrecompensas que se encuentra en conflicto con sus creencias y emociones cuando conoce un niño. La serie, además de continuar esta historia, expande en conceptos introducidos en otros shows y nos da perspectivas nuevas en personajes y conocimientos ya establecidos. Sé que Bad Batch no será la excepción. Bueno mi gente, gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Déjame saber qué expectativas tienes de la serie en los comentarios. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal y presionar la campana para que estés al tanto cada vez que subimos un video. Y como siempre mi gente, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video. Que la fuerza de los acompañe. Gracias por ver el video.